Ahí voy a poner otro mapa ¿Te juego uno contra uno? ¿O no? Uno contra uno A ver Vale, listo ¿Estás contando bien? Jutra Prost, Prost Prost, Kutlajit Jutra Prost, Jutra Saktek Jutra la frente Prost, Prost, Prost Prost, Prost, Prost Prost, Prost Prost, Prost, Prost Prost, Prost Prost. 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 Jutra. Kutla. Prost. Kutla. Otec. Jutra. Prost. 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 Jutra. Prost. Atacame. Satec. Tuxit. Kutla. Kutla. Prost. Te sierlojos en el mapa. Fufu. Jutra. Satec. Jutra. Tuxit. Jutra, prost Toc, chit, cucla Potec, toc, chit Potec Jutra Ortola, prost Ortola, clait, jutra Cucla, cutla Potec, jutsa Ortola, jutra, prost Clait, jutra Potec, prost Jutra, cucla, cucla Toc, chit, cucla Repacho Ortola, cutla Cuit, jutra Jutra, prost Jutra, toc, chit Cucla, ortola, jutra, or Prost, cutla Potec, potetra Prost, prost Cucla Cucla El enemigo ataca Nuestra unidad Potec Potec Portola El enemigo ataca Nuestra unidad no 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 El enemigo ataca nuestras unidades El enemigo ataca nuestras unidades El enemigo ataca nuestras unidades